¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece una araña ¿Qué chingados es eso, güey? No, 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 no ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué carajos es eso, güey? ¿Qué es? Es como una araña gigante ¡No! Le di, le di, le di Le di, le di, le di, le di, le di Le di, le di, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Puedo hacer un molotov o algo? Molotov, 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 molotov Molotov, molotov Molotov, 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 molotov Güey, ¿qué es eso? ¿Qué carajos es eso? ¡Oh, no, 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 no! No, 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 tatores No, tatores, no tatores ¡Bros, ¿qué es eso? Bro, es que es la primera vez que veo algo así en The Forest Es la primera vez que veo algo así en The Forest ¿Qué se supone que es eso o qué? ¿Alguien me puede decir qué es eso, por favor? No, 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 no Voy a ver si lo puedo Voy a ver si lo puedo Lanzar esto Voy a ver si puedo lanzarle esto Tengo que ser muy preciso y saber en qué momento tirar Ok No le hice nada, no le hice nada, no le hice nada, no le hice nada, no le hice nada Ay, aquí era, aquí era, aquí era, aquí era ¿Qué es eso? Vale, 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 vale ¿Le di? No, ¿le di? Chat, ¿qué es esto? Nunca había visto algo así en The Forest Es la primera vez que lo veo ¿Alguien sabe qué es? Vale Toma Oh, oh, no tengo flechas No tengo flechas, no tengo flechas, no tengo flechas 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 Tengo esto Que se supone que hace bastante daño Nunca había visto algo así, es la primera vez que lo veo David, gracias por ese like Si disparar Si dispararse es normal ¿Cómo derroto esa cosa? ¿Puedo pegarle a esto? ¿Puedo pegarle a esto? Dime que sí, por favor ¿Cómo lo derroto? Ah, ok Ok, ok, ok Vale, vale, vale Se va a volver a regenerar Se va a volver a regenerar Tal vez así ¡Ey, ey, ey! ¡Hala, hala! Se convierte como en pájaro también, ¿qué rollo? ¡Hala, hala, hala! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hala, pri! Déjame, déjame, está para atrás Vale, no lo voy a dejar No lo voy a dejar que se regenere No sé si lo estoy haciendo bien, chat Pero es algo muy gigante Y espero que me dé buen loot ¡Ándele! Dale, ahí, ahí, ahí Pensaba que era más fuerte, ¿eh? Pensaba que era más fuerte, pero no No tanto ¿Ahora? Vale, 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 vale El chiste es No dejarlo Regenera ¡Hala! Vale, no sé si lo estoy haciendo bien Ahí va otra vez Se va a regenerar Se va a regenerar Se va a regenerar Sí, sí le estoy haciendo Como que daño Así, chat ¿Puedo pegarle a esto de aquí? ¡Ay, no! Vale, no sé si irme de aquí de una vez Creo que puede ser lo mejor, ¿no? Ya se fue, se fue, se fue, se fue ¡Hala madre, güey! ¿Qué era eso? Salud, Fernando Bienvenido al stream Saluditos, José Bienvenido Bienvenidos a un nuevo capítulo de Forchat Espero estén bien En el capítulo del día de hoy Vamos a terminar lo que viene siendo nuestra casita Porque Pues tenemos que Tenemos que Seguir construyendo Tenemos que seguir trabajando Y Me gustaría El día de hoy Ir por La A ver ¿Qué se necesita para Para obtener la katana? ¿Alguien sabe, chat? ¿Alguien del chat sabe Qué es lo que se necesita Para obtener la katana? Salud, John Hasta Tijuana Te mando un gran saludo Ricardo también Muchas gracias, mi bro Saluditos a toda la gente que anda por acá Thank you, thank you, thank you, thank you Mis panas Eh, saluditos Gracias por ayudarme a hacer la compartición Mi bro Te mando un gran saludo Bienvenido Bienvenido, mi pana Vale Eh, el día de hoy Me gustaría Eh, reforzar más mi refugio Y también me gustaría Algo muy importante Conseguir la katana O la moto sierra Una de las dos Una de las dos Gracias, mi queridísimo Juan José Por ayudarme a hacer la compartición Te mando un gran saludo ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentan? Saludos, Genesis Saludos, Edinson Steve también Te mando un gran saludito ¿Vas a jugar Forza? Sí, vamos a jugar Forza Más tarde Los capítulos de The Forest Duran una hora Vale Esta es mi pequeña casita Este es mi pequeño campamento Pero me gustaría expandirlo Me gustaría tener una casa de campaña Perdón Una Eh Como unos muros Para que no se puedan meter aquí Es lo que me gustaría Entonces Vamos Yo creo que sería Buena 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 idea Ir poniendo los planos Porque Si quiero Seguir Mejorando Mi casita Entonces Vamos a buscar por aquí Lo que viene siendo Paredes Y no encuentro Las paredes 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 ¿Esto qué es? Pared de piedra Ay, pero Está como que muy chiquito ¿No? ¿Qué opinan ustedes? A ver Ah, ok Esto se hace así ¿Qué es mejor? Pared de piedra O pared de madera Chat Díganme, por favor Ustedes son los buenos Ay, no ¿Ahora cómo quito eso? Ah, con la C ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la X? No sé qué es esto de la X No, no tengo idea ¿Qué es mejor? Pared de piedra O de madera Saluditos Jairo Bienvenido Gracias por ese likecito Mi pana Bienvenido a los stream Es que Me gustaría hacer como que Una pared Más alta de piedra Pero A ver Si yo Vuelvo a poner esto aquí Y una pared de piedra De nuevo Ya no puedo poner Otra pared arriba Entonces No me conviene No, no me conviene Voy a quitar esto Y esto también Fernando Luna Ya me dio 99 estrellas Para comer Fernando Luna Te mando un gran saludo Mi obra Gracias por ese apoyo Muchas gracias Necesito agua fresca Agua fresca Por favor Agua fresca Si Gracias Vale Vamos a seguir construyendo Nuestra casita Entonces Yo creo que voy a terminar Poniendo Paredes de madera Anderson Reyes Ya me dio 100 estrellas Para comer Buenas noches Paredes defensivas Ey Gracias mi bro Estamos jugando de forest Y muchas gracias Por ese estrellón Mi bro Lo agradezco bastante Vale Hice lo que viene Hiciendo nuestra casa Porque Les explico ¿Por qué la hice Aquí en el agua? Ok Según yo tengo entendido Que los salvajes No se pueden meter Al agua Entonces Es buena idea Es buena idea Tener la casa En el agua Entonces Yo creo que Mi campamento Va a llevar Unas buenas murallas También Y vamos a empezarlas Como desde aquí Y vamos a expandir esto Vamos a ir haciendo Nuestra Nuestra muralla Perfecto Yo creo que Con este espacio Está bien Y de aquí Vamos a rotar A la derecha Así Y me gustaría Tener una puerta Pues aquí en medio Yo creo que No estaría nada mal Entonces vamos a poner Eso así Vamos a la E Y ahora Necesitamos conseguir Mucha madera Para poder Construir lo que viene Siendo la muralla Entonces Voy a ir poniendo Lo demás De momento Vamos a buscar Una puerta Por aquí A ver Puerta 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 A ver ¿Dónde están las puertas? Puertas Refugios La puerta No encuentro la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está la pinche puerta? Aquí está ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Esta puerta está bien chat? ¿Qué opinan ustedes? Ahí Perfecto Y luego sigue de nuevo La muralla Entonces vamos a poner por acá Más murallas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Me la pasé Aquí Y vamos a seguir esto por aquí Pum Así Va a ser Va a ser un terreno grande Va a ser un terreno grande Ok Hasta aquí yo creo que está bien Y vamos a Expandirlo por acá Eh Saludito Giovanni Bienvenido al stream Bienvenido mi bro Vale Vamos a dejar La muralla Como por aquí Más o menos Listo Y ahora Voy a presionar la E Perfecto Ahí estamos Y Ahí está Vale Esto viene siendo lo que Vamos a construir Pero ya se está haciendo de noche ¿Cómo ven si dormimos chat? ¿Cree que sea buena idea dormir? A ver Espérame Primero voy a encender la fogata Ahí Perfecto Vamos a echarle un billetito ahí Para que Prenda la luz Y Vamos a dormir Uy Si puedo dormir Let's go Eh Z para dormir Vale Prohibir acceso a la página Ahí está Para tu casa Jugarás No Vamos a jugar Forza más tarde Ey Un conejo Un conejo Ey Necesito comida No te vayas Ah Si Tenemos comida Tenemos comida chat Tenemos comida Alguien Alguien gusta Conejo asado Anderson ¿Qué pasa mi Anderson? Al ratito Lo vamos a dar al Forza Anderson Reyes Ya me dio 100 estrellas Para comer Cuando juegues Forza ¿Alguien gusta Conejo asado? A ver ¿Quién del chat? ¿Quién del chat Va a desayunar conmigo? Dígame Eh Juega crisis Eh No estaría mal Eh Saluditos Jesús Vergel Gracias por ese like Cito Jesús Vergel Te mando un gran saludo Hace buen día Eh Hace buen día Eh Pues nada El día de hoy vamos a tener Mucho trabajo chat Porque vamos a expandir Ya este La muralla Vamos a hacer la muralla Y después de poner la muralla Tal vez en el próximo capítulo Vamos a poner trampas Vamos a poner trampas Detrás de Bueno Aquí en los muros ¿Saben? Trampas Para que los salvajes No puedan llegar Y Y tumbarnos las murallas Ese A ver Vamos a comer Perfecto En su punto En su punto Conejo a la leña Efectivamente Como dijo mi pana Vale Necesito beber agua ¿Hay agua? ¿Hay agua? No hay agua Ay No hay agua Uy Hola No Se me fue No No Ahí está Esto Ocupo las aves Porque Me dan plumas Me dan plumas Y las plumas Sirven para hacer las flechas Vale Voy a ver si De casualidad Aquí hay plumas No No hay plumas Bueno Eh Necesitamos agua Necesitamos agua Necesitamos agua Y Mi cantiplora No tiene Nada de agua Entonces Vamos a ir a buscar Un poco de agua Creo que había un río Más adelante Vamos a ir por agua Y regresamos Para poder hervir el agua Y beberla Este Saluditos al buen Juan Carlos Gracias por ese likecito Mi bro Bienvenido mi pana Vale Vamos por agua Necesitamos agua Así que Pues vamos a Adentrarnos en el bosque Uy Es bueno que llueva Es bueno que llueva Porque Como vieron ahorita Yo tengo un recipiente ahí Para recolectar agua De la lluvia Entonces Eso me va a servir mucho Mira que está lloviendo ahorita Saluditos Juan Bienvenido al stream Salud Luna ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida Luna Vale Vamos a ir por acá Y vamos a ir a buscar Un río Como este Y vamos a agarrar agua Bueno Si me deja agarrar agua Estaría cool ¿No? Ah ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo agua Ya tengo agua Ya tengo agua Mira Ahí recolecto más Listo Tenemos agua Ahora sí Vamos a regresar A nuestro campamento Y Vamos a hervir el agua Porque Si tú agarras agua De un río O de El agua del mar Se puede beber Si la hierves No recuerdo Según yo Es la de los ríos Pero tal vez sea La del mar también Pero según yo Es la del río Nada más Entonces Tenemos que hervir el agua Para que pues igual Se le quiten Las bacterias Y todo eso Y para poder beberla bien Porque si no Nos podemos enfermar Vale Vamos a poner Nuestra agua ahí Y vamos a esperar A que se hierva Eh Saluditos Miguelito ¿Cómo estás? Alan Bienvenido Ya vine mi pana ¿Cómo estás mi pana? Bienvenido al directo José Luis Gracias por estar aquí Te mando un gran saludito ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ey Mi cantimplona Oigan ¡Ah! Qué susto wey Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto No 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 Ay 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 Ay, qué susto Ay, qué susto, güey No, no me hagas esto, bro Bro, qué susto, hermano Necesito algo para poder defenderme Bro, qué susto Tremendo susto que... Ay Ok, 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 ok ¿Ok? Ok, tranquilos Tranquilos Tranquilos, 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 tranquilos Ay, me meto al agua, me meto al agua, me meto al agua Ay, 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 ay Necesito curarme Claro que sí, me anda, Sony Gracias por esas 200 estrellas, te mando un gran saludito Vale, básicamente somos unos náufragos Que llegamos a... Mira Nosotros íbamos en un avión El avión por X o Y Este... Nos caímos Y somos náufragos ahora Pero nosotros veníamos con nuestro hijo Pero nuestro hijo está perdido Y lo tenemos que encontrar Básicamente tenemos que Rescatar a nuestro hijo De estos salvajes Por así decirlo Bro, qué susto, men Qué susto Qué susto, güey Eh... Están en mi casa esos vatos ¿Qué hacemos, chat? No tengo flechas para poder Eh... Disparar a larga distancia ¿Quieren que me la rife con el... Con esto? Ah, me quería dar un info... No, imagínate a mí Yo lo escuché aquí Dije, ay, ¿qué se escucha? Están ahí en mi casa Yo creo que me voy a tener que... Ah, se van, se van, se van Si se van, estaría bien Ay, bueno Creo que vienen por mí Oigan, chicos No quieren Arreglarlo de una forma diferente No No, 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 no Ah, se pegó entre ellos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Oh, oh, oh Tranquilos, chicos Tranquilos, por favor ¡Aprovecha! ¿Va a tu casa? ¿Uno menos? Uno menos, uno menos, uno menos Ah, se van, se van, se van Adiós, que les vaya bien Bueno, tú vente conmigo Ya se fueron, se fueron, se fueron, se fueron Necesito Encontrar la pintura Para Tener el repelente de los zombies Ah Bueno Todos aquí Vale Y ponemos ahí Vale ¿En qué estábamos? Sí, necesito agua Ay, no tengo agua Hermano Chat Necesitamos ir por Por agua No sé No sé qué pasó Al parecer se buggeó Y no pude Obtener el agua hervida ¡Ah! Qué susto Hola a tú Hola a tú de nuevo ¿Cómo me ponía esto? Ah, sí, con el uno Ey, amigo Ya vete de aquí Por favor Mira Ahí está tu compa Mira ¿Quieres estar igual que él? ¿Tú quieres estar igual que él? Mejor vete Sí, vete Vete Es lo mejor que puedes hacer Mira, mira Ya no está tu compa Ya se hizo huesitos Vete Vete Y no regrese Largo de mi casa Amp Órale, véngase Órale, órale No quemo y salsita No quemo y salsita Véngase 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 Ey Ahí está Toma, pa' tu casa Armer Armer, 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 armer Ya, armer, ya Ya, ya ¿Y ustedes qué? Marío Bueno Yo le dije Yo le dije Y ni modo Uy, necesitamos bañarnos Uy, necesito bañarme Para quitarme esto Me estoy elevando Me estoy elevando Me estoy elevando Listo, ya quedamos Perfecto Ay, no puede ser Ahí viene el jefe Ese es el mero, mero Oiga, señor Ya Déjenme en paz Por favor Hay agua En la de la tortuga Uy, es cierto Mira Ey, largo aquí ¿Cómo se hacían las flechas? Ay, no me acuerdo Cómo se hacían las flechas Uh Ahí está Espérame, espérame Espérame, espérame Listo Tengo flechas Eh, compa Largo aquí, por favor Vámonos No Ey, ey Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Bro Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Atácame aquí Atácame aquí Atácame aquí Alá, alá, alá Llegó toda la pandilla Aquí anda Ándele Vámonos Uno Dos No Hola Hola chicos Vengan No lo puedo encender No puedo encender el fuego No ¿Qué hice? Soy imbex Vete aquí Por favor Ey Vete aquí Güey ¿Qué es eso? Chinga Vale Necesito bañarme No Jonathan Te mando un gran saludito Bienvenido Mi panita Ay Vale ¿Listo? Creo que ya estoy bien Bros Quité la fogata Por error Bueno Lo bueno Es que Ay Tú vienes de nuevo Pero es que Porque Amigos No me dejan de molestar Estos panas Ya, ya, ya Ya le voy a llevar Para abajo No, no, no Ven para acá Ven para acá Ven para acá No Ya Dejen de molestarme Ya Me lo llevo Vamos a hacer carnitas A ver Vamos a dejar esta por aquí Y vamos a poner de nuevo la fogata A ver Hoguera Hoguera Esta la vamos a poner por aquí Ahí está bien Y vamos a poner todo lo que pide Y me faltan dos piedras Ok Aquí hay una Y aquí hay otra Perfecto Y Ahora básicamente tenemos la fogata de nuevo Y estos panas se van a venir para acá Tú te vas aquí Ay Otra vez Pero es que Ey Mi casa Ya A dormir Aguas Aguas tú Pero Pero ¿Por qué vienen a molestarme hermano? Eso le pasa por metiche Sí 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 Mira Ese vato Es bien metiche también Ya Órale Ya 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 Ni te duele Ni te duele Deja de gritar Hombre Ni te duele No grites No grites No te duele No te duele No te duele No grites ¿Ya? ¿Ya se durmió? Ya Ya se durmió Vale Vamos a ponerse aquí A ver Seguimos Vamos a encender la fogata Oscar 17 meses de suscriptor Muchas gracias Mi hermano Te mando un gran saludo Muchas gracias por esos 17 meses aquí conmigo Muchas gracias mi pana Salud Salud mi Oscar 17 mesazos ¿Eh? Let's go Vale Lo bueno de esto es que voy a tener muchos huesos Y así puedo hacer más armaduras Vamos a ingresar aquí huesos Ah Ya Ya no puedo ingresar más Ya está llena la cesta Vale Eh Necesito hacer otra cesta de huesos A ver A ver Debe estar por aquí Cesta de huesos Perfecto Vamos a ponerla por aquí Ahí Que esté bien Simétrico Esto Perfecto Y ocupo 21 palos Vale Necesitamos palitos Vamos a buscar un par de palos Y Otra vez lo de las maletas voladoras LOL Eh Saluditos Javier Pa ¿Cómo estás? Bienvenido Te mando un gran saludo mi bro Muchachos Les recuerdo que más tardecita Vamos a jugar al Forza Porque ayer me lo estaban pidiendo mucho Me estaban pidiendo mucho Que jugara al Forza Entonces Vamos a jugar Forza Horizon 5 Más tardecita ¿Vale? Ay Les dije que ya dejen de molestarme Hijos de su Ay Es que estos compas hermano Bro Bro Ya Ya Por favor Por favor ¿No tienen casa ustedes o qué? ¿No tienen casa ustedes? Ahí está Dale Dale Perfecto Dejen de molestarme ya ¿Falta uno? Creo que falta uno Mira lo que está Escondido No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Listo Uf Ay Otra vez estamos con Con esto Bueno Me voy a aguantar un poquito Vale Necesito conseguir palos Necesito palitos Mira Una iguana Si es una iguana Eso no Un lagarto Un lagarto Un lagarto Este Ah si En el capítulo anterior Encontramos esto Vean Que es un cráter Gigante Es un cráter Súper enorme Pero bueno Eso es cosa Para otro capítulo Eh Si Necesitamos palitos Eh Daniel Ramírez Gracias por ese like Cito Daniel Ramírez Te mando un gran saludo Mi bro Muchas gracias Iván También gracias Gracias mi palita Voy a empezar a mandar saluditos A la recita Que me ayude a hacer la compartición Si quieren un saludito Ya saben que tienen que hacer Panitas Haciendo la compartición Todos Vale Eso me llevo Perfecto Gracias Daniela Reyes Daniela Reyes Muchas gracias Te mando un gran saludito Daniela Muchas gracias Por ayudarme a hacer la compartición Saluditos Saluditos También para Gilberto Tenaz Teneste Tenizaca Gracias mi bro Gracias por echarme la mano Haciendo la compartición Lo agradezco bastante Vale Ya tengo más palos Habrá algo A ver Alguien que sepa de Forest Eh Saben si hay una forma De hacer como que una mochila Para llevar más palitos Me hubiera traído la carreta Creo que hubiese sido mejor Pero bueno Ya tengo un par de palos Vamos para la casa Y Eh Pues bueno Vamos a construir la cesta de huesos Porque Ah mira Me puedo bañar aquí Creo No me entero No puedo No puedo No puedo Ay voy a aprovechar Para llevarme agua A ver A ver Dime que si Uh Agüevo Vale Tenemos agua Para llevar a casa A casita Anderson Reyes Ya me dio 500 estrellas Para comer Anderson Feliz noche Arvix Acá ya es bien noche Hey Anderson Gracias por esas 500 Mi bro Te mando un gran saludo Gracias por ese apoyo Ya sabes que lo aprecio un montón Y más de ratito Vamos a fuerza ¿Cuál es la historia de este juego? Vale Eh Nosotros veníamos en un avión Íbamos viajando Y Eh El avión pues hubo turbulencia Eh Caímos aquí Y Este Mi hijo pues Se lo llevaron Entonces tenemos que rescatarlo Eso es lo que Porque está moviendo su pierna Si ya está Bueno Ignoremos lo que acaba de suceder Oye ¿Qué está pasando aquí? Esto debería estar ahí Ajá Esto también Ahí Esto también Ahí Ahí está Perfecto Vamos a poner los demás Y me faltan solamente 8 Si no estoy mal 13 menos 21 Kev Gracias por esas 30 Mi Kev Saluditos Valentina Saluditos Ricardo Suárez Gracias por ayudarme Hace la compartición Mi Ricardo Suárez Muchas gracias Mi bro Te mando un gran saludo también Vale Sigo mandando saludos a la gente Que me ayuda a hacer la compartición Panitas A la racita que me ayuda a hacer la compartición 8 ¿Cómo que 8? Ah Si 8 Perdón Se me fue la onda Lleva el El Si es cierto El carrito El carrito El carrito El carrito Que bueno que me dicen Que bueno que me dicen Es que Se me olvidan las cosas Porque como estoy comentando el juego Estoy leyendo comentarios Y ese compa Me está molestando otra vez Ya váyanse de mi casa Por favor Es mi terreno Yo reclamé los terrenos En la cena de navidad ¿Qué hace? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ey! ¡Ah chinga! Mira que ching... ¡Ey! 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 Hermano ¡Hermano! ¡Primera vez que muero de fones! ¡No! ¡No! ¡Me mu... ¡No! ¡Al agua! 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 ¡Estoy a uno de vida! ¡Estoy a uno de vida! ¡Estoy a uno de vida! ¡A uno de vida! ¡Necesito comer! ¡Necesito comer! ¡Ahora! ¡Ahora! No Necesito poner carne Carne, 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 carne Bro No ¿Se viene el F? ¿Se viene el F? ¿Se viene el F? ¿Se viene el F? Rápido, cocina Es que no tengo armadura Necesito hacerme una armadura ya Y poner más palitos No Vale, 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 vale Creo que estoy bien, eh Creo que estoy bien Esto lo voy a poner aquí El lagarto sirve para la armadura Ah, sí, cierto Gerardo, gracias por ese like Gerardo, te mando un gran salome, bro Vale, déjenme como esto Para recuperar vida Vamos No, no me recupera vida Solo me recupera estamina Ay, no Bueno Confío en que no me vaya a suceder nada Vale, vamos a buscar Los palitos Ay, pero ¿Puedo llevar palitos sin que...? A ver Lo voy a dejar hasta aquí Y ahora sí Nos llevamos hasta Vale Vamos a buscar más palitos Ocupamos ¡Saluditos, Les! Hola, bro Espero que te acuerdes de mí ¿Cómo estás, mi seguro Alejandro? ¿Es fan destacado? ¿Qué pasa? Ay, no ¿Qué hice? Ajá Ahí está Palito Más palito No recuerdo cuántos palitos Acá viene la carreta Pero bueno Saludos, Rodrigo Peña ¿Cómo estás? Bienvenido, mi hermano Saluditos a Geraldo También, gracias Gracias, chicos Dice Hola, Arbix ¿Cómo vas, bro? Saludos desde Ecuador Cuando juegas algo de carreras de coches De hecho, al rato, Jonathan Al ratito vamos a jugar Forza Horizon 5 Para que no te lo vayas a perder, mi bro El capítulo termina en media hora Y después Nos vamos a Forza Horizon Un rato Este Muchachos Una Un favorcito ¿Alguien me puede ejecutar el comando? Insta Por favor, en el chat Signo de exclamación Insta Para adjuntarles mi Insta Ahí Para que lo puedan ver Vale Más Uy, ya se está haciendo de noche Mira, un conejo Manda un saludito Saludito, mi pana Vale Vivo esto Salúdame a Tu hermanita ¿Cómo? ¡Ay! Se me fue Pero sí, mi rey Yo le mando tus saludos Muchachos Les recuerdo que En el comentario fijado Tienen mi Instagram Por si gustan Ir a darme apoyo Por allá Muchachos Ya saben ¡Ay no! ¿Qué estoy diciendo? ¿Vale? A ver Vamos a poner más palos Ahí está Otro más Perfecto Vale, me llevo esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No! Está haciendo de noche Vamos a recolectar Un poco más Ahí Ahí Más Más Aquí hay más Perfecto Bueno, mira Me lo llevo Dominando como Rafa Márquez Así Ay Vamos Ay No me lo puedo llevar Bueno Creo que con los que tenemos Ya son suficientes Entonces vamos a regresar A la casa Y Vamos a terminar De hacer lo que viene siendo La cesta de huesos Y Después nos vamos a poner A trabajar En la muralla Porque tenemos que hacer Esa muralla Ya porque Ah va a llover Excelente ¿Les gustaría que trabajara De noche O quieren que durmamos Para que se haga de día ¿Para qué son los caparazones De tortugas? Para recolectar agua De lluvia Ay No sube casi nada Corre, corre, corre Voy a hacer ahorita Una mega Una mega Fogata Creo que estaría bien Salud Miqueiner Ya se hizo de noche De noche Salen los monstruos Más chetados Creo que vamos a dormir Mejor, ¿no? ¿Qué opinan? Uy Me está dando frío Me está dando frío Me está dando frío A ver ¿Puedo dormir? Sí puedo dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Mejor Prefiero dormir Ahí está Ya es de día Sí Pero Necesitamos comer Ay no Se hizo carbón La comida Bueno Lo bueno es que aquí Tengo como para Más comida Me llevo Me llevo Me llevo La comida Ey no Mío 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 Todo mío Vale Ok De desayuno Tenemos Ave A la leña Eso estuvo Estuvo cerca Porque escuché Que ya venían Los salvajes No ¿Por qué se apaga El fuego? Ah porque está lloviendo Papacito A ver Ahí está Ahí voy a poner los filetes Vamos a esperar a que se termine de hacer Eh Saludito Jan Bienvenido Mi bro José ¿Cómo estás mi José? Gracias por dejar la reacción Mi bro También para Luis Omar Que dejó el likecito Gracias mi pana Voy a poner otro filete Ahí está Ya se hizo uno Perfecto Ponemos el primero Y Voy a beber agua Perfecto Y voy a esperar a que esté listo el otro filete Y comenzamos con la muralla Ahora voy a agarrar esto por ahora Y vamos a poner aquí Listo Y vamos a poner huesos aquí Ahí está Perfecto Listo Ya tengo mi otro filete Lo comemos Y pues bueno Toca trabajar gente Pero antes de trabajar Creo que va a ser necesario Que construyamos Una nueva Carretilla Porque vamos a ocupar Mucha madera Entonces para tener dos carretas Yo creo que es mejor Por aquí Ay no No, 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 no ¿Qué quiere usted? Oiga Por favor Vámonos Toma Ah ven al arco iris Pero son demasiados Son demasiados Son demasiados Son demasiados Son demasiados Son demasiados Ay te quemas No Vale No Vale Una más Una más Una más No Señora Tápese Tápese señora Tápese señora ¿Cómo se le hacía Para tener flechas De fuego chat? Alguien sabe ¿Cómo se le hacía Para tener flechas De fuego? Dígame 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 Rápido ¿Qué es eso? Ah caray Hay uno ahí Creo que era Combinando Esto Con esto ¿No? Ah huevos Sí 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 Ahora sí Vengan para acá Flechas de fuego ¿Ya se fueron? No Siguen ahí Siguen ahí Ya tengo flechas de fuego Hola Mejor dejo que se vayan No Ya no quiero que me molesten La verdad Prefiero no gastar flechas Ya que se vayan Que se vayan Ya ya que se vayan Yo voy a seguir en lo mío Uff Bueno Estuvo cerca Necesito 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 La carreta ¿Dónde está la carreta? Carreta 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 Aquí Lo bueno es que tenemos Muchos palos ¿Vale? Y vamos a empezar a construir Ahí Ajá Ahí en verdad Let's go Tenemos dos carretillas Perfecto Bueno Es hora de trabajar Es hora de trabajar Te salen mucho Porque tu casa está cerca Del campamento de ellos Oh Ok No Pues entonces sí Tenemos que apurarnos a A conseguir Toda la manera posible Tenemos mucho trabajo Por delante Mucho trabajo Por delante Mucho 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 Ya dejé una carretilla aquí Y voy por la otra una vez Vamos a ir por la otra carretilla Porque Quiero tener las dos aquí Para llenar las dos Hola Manuel ¿Cómo estás? Te mando un gran saludo Bienvenido Bienvenido Llevo las piedras también ¿Cómo que las piedras? ¿A qué te refieres con piedras? ¿Cómo? Hola Mi carreta Jefferson Davila Gracias por ese likecito Jefferson Te mando un gran saludito Bienvenido Mi bro Mi Arbis ¿Qué pasó? Melanie ¿Cómo estás? Bienvenida Ya tenía mucho sin verte por acá Melanie ¿Qué pasó? Feliz año Esto es online Este juego se puede jugar online también Crea trampas primero alrededor de tu casa Para que los Ah Es cierto Es buena idea Es muy buena idea Te la voy a tomar en cuenta Mi bro Te la voy a tomar en cuenta ¿Vale? Vamos a poner esto por acá Perfecto Pum Por acá Perfecto Ok ¿Qué H es mejor para talar árboles? Esta la que tengo en mano O Esta de aquí ¿Cuál es mejor? La de piedra La de piedra O la de Metal A ver Velocidad Esta tiene más velocidad Esta tiene más daño Pero En teoría Esta es más rápida O sea Puede talar más rápido Pero No sé si la hacha de piedra Sirva mejor para la madera Saludos a mi hermano Jair Saludos a tu hermano Jair Mi Alan La otra ¿Cómo que la otra? ¿Cuál? Feliz año chicos Los quiero mucho ¿Vale? Ya tenemos el primer árbol Ahí va No Mi carreta Cuidado Ah Está bien Está bien Está bien Está bien Ponimo Chat Estamos trabajando Esto es lo que haría un náufrago En la vida real ¿Cómo se llama el juego? The forest Esa que tienes Ok Vale Ahí va Ahí va el otro Uno más Ahí está Hola Vean cómo cae el árbol No Ey Tronco truco ¿Y te imaginas que cae parado? ¿Te imaginas que cae parado? No bro Cierro el juego y me voy Bien épico Ay hijo de su mouse Ah No 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 puedo 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 Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida hermano Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida 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 Arco 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 No puedo fallar este tiro Si fallo este tiro muero Si fallo este tiro muero Estoy a uno de vida aún No, 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 cuidado No te vayas a quemar ¿Cómo me subo la vida, chat? ¿Cómo me subo la vida? Sigo estando uno de vida Necesitamos ir a buscar maletas Porque en algunas maletas hay analgésicos Y con el analgésico nos podemos curar Ya estamos aquí Saludos, Junior Hey, Juana, gracias por ese likecito Juana, te mando un gran saludito Thank you Dice, ¿cuánto tiempo tienes que jugar este...? Ay, se me fue el... Tía Paola Tía Paola Tía Paola Jamfrey El buen Jamfrey, ¿eh? Ese Jamfrey Es súper famoso, bro Vale Sube ¡No! Sube mi rey Ahí Ahí Ahí, 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 ahí Vale Bueno, seguimos trabajando A ver Les voy a... Ay, me asusté que dije que no está respirando atrás de mí Se fue mi propia respiración Les voy a proponer algo Tenemos de dos Quieren que siga talando O vamos a explorar A buscar maletas Para poder conseguir analgésicos Porque sigo estando uno de vida Y si llegan ahorita Y me agarran talando Y me pegan Me voy a morir Y la serie se trata de no morir Entonces Creo que la opción más viable Es ir a explorar un poco Y buscar maletas Porque no... No, estoy a nada de vida Estoy a punto de colgar los tenis Creo que va a ser lo mejor Vamos a ir a buscar maletas Que estén tiradas por ahí Las abrimos Y pues bueno Vamos a lootear Este... Luis Sosa Te mando un gran saludo Mi Luis Gracias por estar aquí Gracias por dejar ese likecito Mi pana Ok Eh... Saludos para el buen Jorge Suárez Que me acaba de ayudar A hacer la compartición Un saludo para Jorge Suárez Muchas gracias por ayudarme A hacer la compartición Ok Uy Ala Oye, esto es bonito, eh Esto es bonito ¿Ustedes piensan que esto es bonito? ¿Sí o no? O sea Si yo me encuentro esto en la vía real Yo me meto Yo me meto No está nada mal Imagínate nadar aquí Bien a gusto Uff Qué a gusto, eh Estar nadando Mira, en este río Es un río o un lago Es un lago Esto es un lago Sí estaría súper a gusto, eh Pero bueno Vamos a buscar maletas Esto es Ávila Creo Maletas, maletas Debe de haber maletas por aquí tiradas Hay por todo el mapa Por toda la isla, más bien Por toda la isla Hay maletas tiradas El chiste es encontrarlas Obviamente Ay, no, no, no No, 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 no Hay caníbles Hay salvajes, hay salvajes Ahí Vale Saludos al buen Luis Alonso Que también me acaba de ayudar A hacer la compartición Gracias mi pana Ahí está Ahí está la parte del avión Y maletas Y maletas Y maletas Y maletas Dame, dámelo Dámelo Chocolate No, necesito analgésico Necesito analgésico Uy, gracias Tenemos el primer analgésico Ah De hecho se lo tomó solo Vale Vamos a abrir esto Esto me sirve Uy, flechas Ay, ey ¿Qué pasó? ¿Me sucedió algo? No Creo que no Vale Vamos a abrir esto Ahí Perfecto Un chocolate Más flechas Uy, no, papá Eso me sirve mucho Estoy encontrando Muchas flechas, eh Nada mal Otra cantemplora Aquí hay gente dormida Esto está abierto Más flechas Uy Muchas flechas Dinero Eh, hay un Aquí unos champiñones Acá hay otra maleta Eh, bengalas Tengo bengalas Y vale Vean Esta es la parte del avión Son dos partes De avión Chat Dos partes La otra parte Del avión Que tenía No me acuerdo Vean Nosotros veníamos En este avión Y nosotros empezamos El juego Aquí De hecho A ver En el capítulo anterior Lo pueden ver Uy, comida Vale Hay refrescos también Oye Me sirve todo Esto me sirve No está nada mal Vale Más comida No, bro Encontrarte esto En la vía real Qué bendición Hay una azafata aquí Hola, ¿cómo está? Está dormida Ella está dormida Está agarrando el sol Ahí dormida Pero bueno Mira aquí Un asiento Nosotros veníamos En ese avión Y pues bueno Pasó lo que tenía Que pasar Y pues bueno Estamos aquí Y necesitamos Rescatar A nuestro hijo Muy bien Creo que ya están Todas las maletas Abiertas Ajá ¿Esto no se puede abrir? Creo que no, eh Ah, mira Un venado Ey, saludos Ni carlo ¿Cómo estás? Ey, encontré ropa Ala Ahora traigo un chalequito Traigo un chalequito Ahora Me gusta Me gusta Me gusta Ya vamos con estilo Por la isla ¿Saben qué? Deberíamos de encontrar También el repelente Para salvajes No estaría nada mal A ver Ay Más maletas Más ropa Analgésicos Uy, estoy encontrando Buenas cosas, eh Bueno, ya encontramos Todo lo que ocupamos Vamos a regresar a la casa Y vamos a seguir trabajando A ver Déjame abrir esto Ahí Perfecto Vale Ya Vamos a la casa Eh Facherito Ya vamos Facheritos Alexander Raimundo Y Armando Márquez Gracias chicos Por ayudarme A hacer la compartición Les mando un gran saludo Gracias por apoyar el canal Lo agradezco bastante Y muchachos Les recuerdo que si ustedes Quieren platicar conmigo En el comentario fijado Escúcheme En el comentario fijado Tienen mi Instagram Por si quieren ir Y mandarme un mensaje Por ahí podemos platicar Cuando termine directo De hecho En estos días He estado platicando Con varios seguidores Y pues Si tú Escúcheme Si tú me quieres mandar Un mensaje a mí Mándamelo por Instagram Ahí lo tienes En el comentario fijado Mi pana En el comentario fijado Ahí lo puedes ver Vayan y denme amor Por allá muchachos Lo agradecería bastante Me gustaría crecer En Instagram Este año mucho Eh Lleva agua De hecho ya tengo Ay Ay Otro pana De estos aquí Vale ¿Le disparó o no? Ah ya me vio Hola ¿Cómo está? Oiga Toma Mocos Oye La flecha de fuego Hace bastante año ¿Verdad? La flecha de fuego Es muy potente Ay No Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa perro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa perro? A chingar a todas Vamos Saluditos Emanuel Nova Y también para Anani Saluditos Y también para El buen Juan Alexis Que dejó Ese like En el directo Muchas gracias Mi Juan Alexis Te mando un gran saludo Uy Un saludo Mi bro Vale Dice Arbix Sácame la duda ¿Estás Repitiendo nuevamente? Si estamos jugando De nuevo La campaña De Forest ¿Por qué? Porque en un mes Según tengo entendido Que en un mes Va a salir El de Forest 2 Y vamos a darle Con todo A ese nuevo juego Vale Perfecto Voy a Aprender la fogata Y voy a poner aquí El salvaje Pero primero Me voy a bañar Porque Tengo Manchas En mi cuerpo Listo Ya quedó Perfecto Va Te vienes para acá Eso Por ahí Este Este compa Como que debe ser Como que algún jefe De alguna tribu O algo así ¿No? Porque vean Como que los accesorios Que llevan la espalda O sea Se ve más Imponente Este compa Por todo lo que lleva Detrás Trae calaveras Y de todo ¿Sabes? Como que este compa Debe ser el jefe De una tribu O algo así ¿Por qué los que? Ah Es básicamente Para sacarle los huesos Y ponerlos aquí ¿Por qué? ¿Por qué con los huesos Puedo hacer armaduras? Y de hecho Estoy juntando La mayor parte de huesos Que pueda Para hacer una armadura Muy buena Pero bueno Eh Hola Fernanda ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo Fernanda Saluditos Si ya tenía rato Sin verte por acá Fernanda No me abandonen Gente Ya saben que yo Los quiero mucho Vale Perfecto Vale Muy bien Ahora sí Necesitamos ir trabajando Y de perdido Me gustaría A ver Es que nos quedan Ocho minutos De capítulo Igual Igual y lo extiende Un poco ¿Vale? Igual y ¿Qué les gusta? Unos Veinte minutos más Me gustaría terminar Una pared Sí me gustaría Terminar una pared Una muralla Antes de irnos Ay Me asusté Pensaba que venía Alguien Vale Vamos a llenar esto Ahí Acá Primero Ahí Perfecto Vale Unos treinta minutos Ay Espérame Estoy muy cansado Estoy muy cansado Estoy muy cansado Déjeme respirar tantito Uff Dice Hola bro Empezaste El nuevo Con el de forest ¿Y qué pasó Con el monstruo De la Ah Joel Eso no lo encontramos Al principio mi bro Ese monstruo No lo encontramos Al principio Justamente cuando yo Empezar directo Estaba caminando Por el bosque Y me lo encontré Es como una Araña gigante Algo así Pero la derrotamos La derrotamos No 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 la derrotamos Corrió De hecho se fue No sé si le dio miedo O algo así Pero No sé Se fue Se fue corriendo Saluditos a Pipe Escobar Gracias por ser el éxito Mi bro Aldo Roncero Hazte un chiste más nuevo Mi hermano Ese ya se lo saben todos Dale una ¿Cómo? Héctor Gracias por ser el éxito Héctor Te mando un gran saludito Mi bro Thank you Vale Ahí Woo Ahí va otro Saluditos a Aldo Roncero También Gracias por ser el éxito Mi bro Arbix D13 No 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 Esa ya me la sé Esa ya me la sé Esa ya me la sé Me quiere trolear ¿Cuándo juega Rust? Eh Es que Les comentaba ayer Que el problema de Rust Es que tarda mucho En cargarme bro Mucho Vale Ya se cansó mi personaje Aguanten 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 Voy a encender esto Uh Este Saluditos Iradia Saluditos Iraida Iraida También saluditos Para el buen Israel Cabeza Que dejó la reacción Gracias mi bro Y les recuerdo muchachos Escúchenme Escúchenme Vale En un rato más Vamos a jugar Forza Horizon 5 Es un juego de carreras Que tiene unos graficazos Muy buenos Vale Para la gente Que les gustan los autos Uf Vale Ahí Bueno Sigue instalando ¿Cuánto Tomás? Tomás ya lo acabamos Ya acabamos el juego Están los dos capítulos Ahí en el canal Ya se hizo de noche Gente Vamos a trabajar de noche No hay otra No hay de otra No hay de otra Ahí va el otro Ni modo gente Tocó trabajar de noche Tocó Tocó doblar turno Conoce bien a la carretera A la carretera De hecho son dos carretas Son dos Son dos Ala 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ey! ¿Quién está ahí? No Déjenme en paz Por favor Yo soy buena onda Ey, no, no No se vayan ustedes Ey, yo soy buena onda Por favor Déjenme No me hagan nada No me hagan nada Uy Bro Soy buena onda Por favor Ala Este compa Tiene una linterna En la cabeza ¿Se la podemos quitar? Tiene una linterna En la cabeza ¿Me quemó? No, no te la creo No Me quemó Me quemó Wow No, 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 no Ya, 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 ya No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Uy, uy, uy Saco el arco Salvo Jesús Es una calavera Pero ¿Por qué la calavera tira luz? Mira, les quiero dar y corren Toma Oh Oh Ay, ay, ay Son cuatro, ay, son cuatro Ay, son cuatro, ay, son cuatro Ay, son cuatro Espera, espera, espera Eh, se sube el árbol Ay, ay, ay No te pasa Ahí está Uno menos Uno menos Y el otro lanzando Sus cosas Vamos No No Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me quedo Uno de vida Uno de vida No, 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 no No, no, no Listo Vamos Ya te vi Estás ahí Ah, chingado ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Bueno Sigamos trabajando Oigan ¿Qué le pasó? De la nada Se cayó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Vale? ¿Ok? Ya llenamos una carretilla Vamos por la otra ¿Vale? Se cayó Se cayó el árbol Se cayó el árbol Güey Otra vez Pero es que Por favor Déjeme en paz A ver Ese compa Avienta como Bolas de fuego Tome Ahí 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 está Ya Y este lo voy a dejar acá Con los otros Uf Ahí Vale Vamos a llenar la otra Carretilla Y luego nos vamos Para la casa Ahí Perfecto ¿Para cuánto metro exodus? De hecho Probablemente mañana ¿Eh? Probablemente mañana Ay No puede ser Ya empezamos Como gritan Ok Listo ¿Cómo tiro esto? Ahí está Vale Vámonos 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 No veo No veo mucho Corre No No La carreta Ahí está Corre 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 Saludos Edwin ¿Cómo estás? Edwin Simón Silva ¿Cómo estás? Saluditos Vámonos Vale La ponemos hasta aquí Perfecto Ay Métete Métete al agua Es que estoy manchado Estoy manchado Necesito recuperarme Ahí Oigan Dormimos Voy a dormir Voy a dormir Mejor Para que se haga día Listo Y necesitamos comer Lo bueno es que tengo chocolates Listo Vale Voy por la otra carreta Espera No 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 ¿Qué estoy diciendo? No De hecho Voy a empezar a poner los que pueda La madera Y luego ya me llevo la carreta vacía Y me traigo la nueva Ahí está Voy a quitar esto Y vamos a empezar a construir aquí No Ahí Vale Ahí Vale Ya empezó Ya empezó la obra Ya empezó la obra Chat Ya empezó la obra Ahí Muy bien Vámonos Guía Farsón Johan Te mando un gran saludo Mi bro También al buen Christopher Que dejó ese likecito Gracias mi bro Muchachos Ya saben que Yo agradezco un montón Que estén aquí viendo el directo Lo agradezco un montón Y Les recuerdo que también Agradecería un montón Si me echan la mano A ir a mi Instagram Y Seguirme por allá también Muchachos Gracias Excelentes gráficos Y no están mal De hecho son muy buenos Tienen muy buenos gráficos El juego Vale Vamos a llevarnos La otra carretilla ahora Ahí Vámonos Ahí lo tienen En el comentario fijado Muchachos En el comentario fijado Está el enlace De mi Instagram Daniel Sandoval Gracias por ser el éxito Mi bro Bienvenido 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 Esto va aquí Esto va aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ahí va ¿no? Ya va tomando forma Poco a poco Poco a poco Vale Saluditos al buen Eduard Gracias por ser el éxito ¿Cómo estás mi bro? Bienvenido Bienvenido Nuevamente Trabajador Para que vean No hombre Yo si estuviera en la obra Fuera bien Chambiador Gente Bien Chambiador Un saludito Un saludito Kevin Hace una música Que se trata de ti Una música Que se trata de mí Como cual Como cual Como cual ¿Cuándo vas a buscar A tu hijo? Primero quiero terminar De hacer mi refugio Y luego nos enfocamos En buscar a Timmy De hecho se llama Timmy No sé si está bien Nuestro hijo Se llama Timmy Como Timmy Turner El de los padrinos mágicos Pero Pero no No es Turner No es Turner Vale Seguimos hablando Name Ah se me fue Carlos O Valenzuela O Si no es Valenzuela Creo Ay me alcancé Vamos a agarrar aire Uff Que rey man ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué pasa mi bro? Bienvenido Carlito se llama ¿Cómo le? No bueno Le cambiamos el nombre ¿Cómo quieren que se llame? No se va a llamar Timmy Esta vez Le podemos cambiar el nombre Si ustedes quieren Propongan nombres ¿Cómo se puede llamar Nuestro hijo? ¿Tiene cinemáticas? Creo que las únicas cinemáticas Que tiene es la principal Y la cinemática La cinemática final De hecho La batalla final De este juego Está muy muy pro Se los juro Muy pro Hola ¿Tú Gregorio? ¿Cómo estás? Tío Pablo Nada Tío Pablo no Bueno yo soy el tío Pablo Arbix Jr Se llama Que se llame Arbix Jr ¿O qué? Pipe ¿Cómo se puede llamar? Edgardo Los compro En Steam Carlitos Firulais Ni que fuera un perro Bueno manches Firulais Este güey Le quiere poner El nombre de perro No Pobrecito Es nuestro hijo ¿Cómo están chicos? ¡Ay! Señora Tápese por favor Señora ¿Qué es eso? Ay señora Señora Por favor Más respeto Más respeto Ante los televidentes A ver Hija De su Máser ¡Ay! ¡A huevo! ¡A huevo! Me di güey Eh Hola chicos ¿Cómo están? ¿No quieren discutirlo Con un cafecito o algo? Por favor No me hagan nada Aquí no me ven Aquí no me ven Aquí no me ven Eso creo Goku A ver ¿Cómo Goku? Tilín ¿Le ponemos tilín o qué? Ey No No está mal Eso Le podemos llamar tilín ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Uno tilín? Si opinan que sí Pongan uno Tilín Uno Si les gusta el nombre de tilín Wow Tilín Es que me da risa Cómo lo dice el señor O sea Me da más risa Cómo lo Cómo lo pronuncia el señor Que Cómo baila el marrillo ¿Uno? ¿Tilín? No Arbix Jr. No Arbix Jr. No Siento que sería como que muy Como que muy simple Tilín Tilín es buen hombre Wow Tilín Sergio Gracias por las 30 mi bro Les recuerdo que ahorita en un rato más Vamos a jugar al Forza Horizon 5 Porque ayer me estaban pidiendo un juego de carreras Y entonces Pues bueno Vamos a jugar un juego de carreras al rato Wow Tilín Va Se va a llamar Tilín Ah mira aquí No es cierto Esto no es una cueva A pensar que era una cueva eso Pero no Vale Se va a llamar Tilín Nosotros lo bautizamos como Tilín Jeje Bueno Después iremos a buscar a Tilín Por ahora estamos enfocados en hacer nuestra casita Este Vale Vamos allá Ahorita cuando Ahorita cuando me cambie al Forza Horizon Vamos a hacer una dinámica con el chat Una dinámica Ya juega Forza En un ratito En un ratito Nada más este Déjame llenar las dos carretillas Y ya nos vamos al Forza Ay no Ay chicos Por favor Ya sé que son los Uy wey Uy viene detrás de mi Oh lo bestia No 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 Ey no chinguen Eh Chicos Por favor váyanse No los quiero hacer nada Ay no Arbix Usa el efecto De alienígena De alienígena No tengo de alienígena Tengo Wow Tilín Ya Ya me voy ¿Por qué Brian? ¿Por qué mi pana? Ah hoy es viernes ¿Verdad? Lola Oh me escuchaba ahí ¿Por qué se ríen? ¿Y este es nuevo? ¿Y ese es nuevo? ¿Cómo que nuevo? El tío Tilín ¿Cómo que el tío Tilín? A ver Pregunta Denme un momento Ay ¿Por qué se ríen a las cosas ¿Tú te ríen? ¿Por qué se ríen o el trí mes naught,' o fíen o fíen o fíen o no fíen o fíen o fíen o fíen o fíen o fíen o fíen? A ver, quiero escucharme Quiero escucharme Es nuevo ¿Y ese es nuevo? ¿Cómo que nuevo? Esto no es bien raro, güey Suenó muy raro eso, güey ¡Salud, Ramón! ¿Cómo estás? No se te entiende nada Sí se me entendía, ¿no? A ver, ¿y ahí cómo me escuchan? Esto parece una... Sí es una cueva Esto parece una cueva Y sí, sí lo es No te entendí ni me ¡Saluditos, ingeniero! ¿Cómo estás? ¿Qué juego es? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Este juego se llama The Forest ¿No se te entiende neta? ¿No se me entiende? ¡Hol! ¿Qué lajos, tijo? ¡Layos! ¿Qué lajos, tijo? ¡Saluditos, junior! ¿Cómo estás? Bienvenido, mi bro Ahí está ¿Ya jugaste 60 seconds? ¡Sí! Pero perdí a la primera ¿Qué opinas de mi rey y el streamer? Pues nada Que es un... De hecho, es amigo mío Es amigo mío El buen mi rey y el streamer El jugador de Warzone también Buen este... Chico... Galanazo Millonario Filantropo Playboy No, ese mi rey es todo, bro Y espero que se recupere pronto Porque... Vi que... De hecho, le voy a mandar un mensajito al rato Vi que tuvo una operación de... La garganta Para... Para que ya no... Ya no hablará así como Saúl Hernández Básicamente Entonces, este... Pronta recuperación para el buen mi rey Y... Ya, ya tengo como que esa espinita De cómo se va a escuchar La nueva voz de mi rey TV Al rato Va a ser la de... Doble tema tutino ¿Cómo están? Hola, soy mi rey Bienvenido a un nuevo directo ¡Hala! ¿Viste? ¿Eres tú mi rey? ¿Cuál es tu... Favorito? ¿A mi lord lo conoces? ¡Claro que lo conozco! Estaba platicando con él el otro día Hace como dos días Este... Pero bueno, sí El buen mi rey Me cae muy bien Y espero que se mejore pronto Se le quiere mucho al mi rey Se le estima Se le aprecia Y es un gran creador de contenido ¿Qué estás jugando? Minecraft 4K Básicamente eso Omar, saluditos Omar Bienvenido mi pana ¡Hala, hala, hala, hala! Ya déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz ¡Miguel! ¡Miguelo! Te mando un gran saludito Mi pana Oigan Ni de chiste voy a terminar La muralla hoy Creo que eso lo dejaremos Para el próximo Capítulo Hace rato me comí un pozolito Uf Está muy bueno Ya basta Ya basta No, es que no dejan de venir No dejan de venir Sí, es cierto Ya basta Ya déjenme Por favor Yo sé que soy raro Para ustedes Pero soy como ustedes Escúchenme Razonen No les quiero hacer nada Váyanse a sus casas Y déjenme a mí ¡Ay! No, creo que no le gustó Lo que le dije ¡Ey! No chingues ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó, eh? ¡Ya! Por favor Dile a tu compa Que se calme ¡A la bestia! ¡A la, ala, ala! ¿Vieron cómo me esquivó? Toma Toma Para tu casa No quieren, Marta No puedo, Marta No puedo, Marta Toma Dormir Puro headshot ¿Eh? ¿Qué pasaría? ¡Ay! Ya déjenme en paz Por favor Activó el modo insano Sí, ese vato Activó el modo crack ¡Ay! Ese compa Sí puso pared ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama The Forest Desinstalar la macro Puro headshot Ando metiendo ¿Vieron? Puro headshot La macro Al chile No sé qué es eso ¿Qué es eso de macro? ¿Alguien me puede explicar? ¿Es como alguna especie De hack o algo así? ¿Qué es una macro? ¡Ay! 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 Bro, no le doy hermano Oh oh! Me voy Cada cuánto será de forest Cada tres días Yo creo que también Cada tres días Cada tres días Mañana toca ¿Cómo se llama? Mañana toca ¿Qué les había dicho que tocaba? ¿Qué les había dicho que tocaba? Mañana se me fue la onda ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo se hace la flecha de fuego? Flecha de fuego Flecha de fuego Flecha de fuego ¿Alguien tiene idea de cómo se hacía la flecha de fuego? Se me olvidó Flecha de hueso Metroxodos Sí Mañana toca metroxodos ¿Puedo salir por aquí? A huevo No 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 No, 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 no Me muero Me muero Ay No me deja curar Oiga Oiga No me dijeron ¿Qué significaba tener macro? Salud Nicole Claro que sí Saludito Mariana Dice Days Gone ¿Para cuándo? La araña La araña se fue ¿De qué araña hablas? Esa es mi novia Dice Crea vendas con los trapos Había una forma de hacer flechas de Ay Se me olvidó Mi rey Es así Papacito Se me olvidó Disculpenme Era así Agarras esto Pones esto Pones esto Pum Ya tienen flecha de fuego Se me olvidó Gente Disculpenme Este Sí Les decía ¿Qué significaba tener macro? No me dijeron Algo así era la macro ¿Me pueden decir de nuevo? Estaría muy cool Por favor Dale millón Claro que sí No te preocupes Todo bien Todo bien Todo bien chicos Muchas gracias Muchas gracias De hecho Son las 11 Ya es un poco tarde Muchas gracias a la gente Que anda por acá apoyando el stream Lo agradezco bastante Vamos a abrir el Forza Perfecto Y esto lo quiero poner En pantalla grande No sé cómo se hacía Un momento Por favor Un momento Necesito mi control Un control Agente Yo soy Ay es que ¿Saben qué pasa? Que en el último mes Le ha agarrado mucho cariño A los autos No sé por qué ¿Es para qué? A ver Se me fue La macro Es un hack En Free Fire Que sirve para dar Puros tiros A la cabeza Ok Dice ¿Ya no juegas Warzone 2? No Mi Si Es que Lo que pasa es que El Forza Perdón El Warzone Como que No termina de agradarme Un problema Para parar Disturso la cabeza Básicamente Es tener Aimbot Un momento Voy a agarrar mi control De Xbox Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Saludos Alex ¿Cómo estás? ¿Qué pasa mi bro? Y el Days Gone Dice saludos para Zayret Moreno Es igual Una seguidora tuya Un saludito para Zayret También Claro que sí Saluditos Days Gone Days Gone No estaría mal Jugarlo En los próximos días Oh Que rolón Ya me siento en México ¿Está conectado o no? ¿Está conectado o no? Uff Uff Papá Gente ¿En qué gráficos lo pongo? Sonear los autos bien Sonear la radio bajar La radio no ¿En qué gráfico lo pongo, gente? Ustedes dicen Guardar y continuar Sonido, video 240 FPS Apagado Todo al máximo Guardar y continuar Gráficos Todo al ultra, ¿no? Todo al máximo Ya está todo al máximo, de hecho Comenzar el juego ¡Ah! ¡No manches! A ver, debe estar el nombre de Gabriel Un momento Gabriel Sí Optimizando para tu PC Espera A todos los gráficos Ok Solo que No sé por qué ¡Hala! ¿Qué auto es ese? ¿Lotus? ¡Hala! ¡Qué tremendo coche! Uy, ese McLaren Ve nomás esos autos ¡Oh! ¡Hey! ¡Saluditos, Lex! ¿Cómo estás? ¿Ya compraste la... Ya te compraste la gráfica 40-90? No, hombre, ni que tuviera dinero Tengo una 30-80 Ya hace como dos años V6 Porsche Gente, ¿les gustan los autos a ustedes? ¿O no? ¡Viva México! ¡Viva México, señores! Banderas mexicanas en el chat Banderas mexicanas en el chat Banderas mexicanas en el chat ¡Let's go! Ahí, díganmelo de acá Mira Ahí está Ahí Bros, ¿a ustedes les gustan los coches o no? Es que... Los coches son... Eh... No manches ¿Cómo que eres, Lex? Apaga, sí, güey Apaga, sí, güey Sí, güey Bueno, está cargando Un momento, ¿vale? ¡Uh! Ese Supra, gente Yo quiero ese coche, güey ¡Ah! Yo quiero ese coche ¿Cuánto cuesta ese coche, chaval? ¿Cuánto cuesta ese Supra? Mira nomás La Ford Optimizando para tu PC Espera, está como que cargando o algo así Ya aparece Rust O sea, sí, tienen Uf, sale tu carro ¿Cuál carro? Yo no tengo coche Una camioneta ¿A ustedes qué les gustan más? ¿Las camionetas o los carros? ¡Uh! Ese McLaren, bro Ojalá algún día tener un McLaren, eh Ojalá... ¡Hala! Una pista de Hot Wheels ¡Hala! ¡Qué chido, eh! Pues a mí me gusta... ¿Qué? Salúdame a Vilma Saludos para Vilma ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿Les gustan más los autos o las camionetas? O sea, carros o camionetas Los carros A huevo, huevo Ya lo estoy jugando en Ultra No se preocupen Este juego ya lo había jugado en directo una vez Y... ¿Saben qué? Me pasó algo muy chido Que uno de los desarrolladores del juego de Estados Unidos Vino a mi chat del stream Y estaba comentando Usa la línea de conducción para ayudarte a conducir Acelera cuando estés en azul y frena Me gustan los sacos de birria A mí también Buenísimos Xbox Game Studio present Playground Games ¿Qué? ¿Y eso? ¡México! ¡México! Papá, México Mi hogar El lugar más hermoso de la Tierra Donde todos somos bienvenidos Juntos Vamos a explorar las maravillas y la belleza de México Conocen la verdadera libertad Y de la vida Eso es Vayamos juntos como amigos Y familia Y familia Quizá te preguntes Si estamos listos para lo que venga Cabrada Si algo aprendí a lo largo de los años en Horizon Es que a veces Es mejor relajarse Y disfrutar del paisaje Pero Qué bien se ve Qué bien se ve No sé cuánto no trae Impresionante para saltar al horizonte Ey, pero quiero jugar con otro Wey Quiero jugar con control Aguanta Juan Antonio Santos Valerlandes Ya me dio 99 estrellas para comer Hola, hola, hola Gracias, Juan Aguanta, aguanta Quiero jugar con control ¿Cómo? ¿Cómo? Configuración Accesibilidad Controles Cambiar asignación de entrada ¿Cómo se le hace para Poner el control, chat? Quiero jugar con control Teclado No Transparente Lenguaje Lenguaje de señas ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para poner el control, chat? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le hace? A ver Perdón, eh Momento Gráfico Seleccionado Edema Extras ¿Tienes el control apagado O desconectado De la PC Bluetooth? No A ver ¿Solo conecto el control Y ya? ¿Ya? 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 No No, no me lo agarra Bienvenidos a México Se veré del otro lado Sigue ese auto Confía en mí A la bestia A la bestia Puede que haya un poco de tráfico Más adelante Ten mucho cuidado La bronco Haciendo nuevos amigos ¿Eh? No pásalo bien Yo tengo que hacer otra entrega Es el Corvette, ¿verdad? Este es el Corvette Nos acercamos a la zona de descenso Que dio tan chulo para una vuelta Es el Corvette Es el Corvette Es Es Es, papá Yo vigilaré la tormenta Y sigue adelante ¡Dale! Es el Corvette ¡Qué púchale! ¡Qué púchale! ¡Ok! ¡Parece que no hay otro camino! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Hala, se ve muy chingudo! ¡Wow! ¡Se ve muy bien, eh! ¡Se ve muy bien el juego! ¡Wow! ¡Qué gráficos! ¡Hala! ¡Tormenta! 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 ¡Con el ojo de la tormenta! ¡Qué coche, bro! ¡Qué coche! ¡No, qué coche, bro! ¡Quiero jugarlo con control! ¡Te lo juro que quiero jugarlo con control! ¡Ok! ¡A mi señal! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Puede que se ponga un poco difícil! ¡Ups! ¡Chocamos con un árbol! ¡Ja, ja! Y esto es un todoterreno ¡Qué coche, bro! ¡La jungla espera! ¡No, güey! ¡Qué coche, bro! ¡Eh! ¡Flamencos! ¡Gente! Le quité la música al juego por motivos de copy ya saben no puedo ponerla pero ¡Wow! ¡Qué bien se escuchan los motores de los coches! Siento que jugaría mejor con el control ahorita estoy con el teclado ¡Uy! ¡Uh! ¡Derrapé, derrapé, derrapé, derrapé! ¡Uf! ¿Eso contó como derrapa, chat? ¿O no? ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Mala bestia! ¡Vámonos! ¡Fuerza, Robinson! ¡Cinco! ¡Volveré a dar la vuelta y te guiaré por el puente! ¡Ese puente yo lo conozco! Creo que ya lo he visto en la vida real ¡Ese aquí, ese aquí, ese aquí! ¡Rawiner! 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 ¡Ese puente! Creo que ya lo he visto en la vida real ¡Wow! ¡Me va a ganar ese bato! Para activar el control debes darle donde dice dice control A ver, ahorita me dices ¡Este es el último descenso! ¡Todo el festival espera! ¿Qué auto... ¿Qué auto me va a dar? ¡Ya! 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 ¿Qué auto es? ¡Ay la madre! ¿Qué auto es ese, güey? ¿Qué auto es? Espérense, 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 espérense Dice Para activar el control debes darle donde dice Controles Debes darle donde donde estamos ahorita donde dice control al lado del teclado está invertido donde dice control activas el teclado y donde dice el control activas el control ¿Cómo? Es que yo siento que no estoy bien complicada Ahí está ¿Ves? Te dije que no estaba bien conectado ¿Qué dices? ¿El primero en llegar al festival gana? ¡Vámonos! ¿Este es un Mercedes? ¡Hala! ¡Qué bonito Mercedes, güey! Scott Muchachos, lo ven bien ustedes no lo ven la queado, ¿verdad? Si acabas de llegar a Horizon México hay una sorpresa para ti ¡Prepárense para la mejor aventura Horizon ¡Qué rico manejar uno de estos coches, güey! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Escuchan eso? Bueno, ¿qué es el último vuelo de carga que corre mano a mano con el AMG One? AMG One Traigo un AMG, güey de la Mercedes ¡No, Mercedes! ¡Conecto el control! Se había desconectado el control perdón ¡Ay! ¡Me hace falso el cable, güey! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es de aquí! Creo el cable hace falso ¡Ya había visto a este piloto y créanme! ¡Sabe entrar como los grandes! Salud, Juan Carlos ¡Oh, sí! Ese fue el primer día de nuestra fiesta mexicana ¿Dónde está mi teléfono? Y fue solo el comienzo Prepárense para darle la bienvenida a nuestra superestrella número uno a Horizon México Oigan, no sé dónde está mi teléfono ¡Qué coche, güey! ¡Qué coche! ¡Qué coche! ¡Ey! ¡Saluditos! ¡Ya vete! ¡Salud, mi buen! ¡Mi buen! ¡Vale! ¿Quién voy a ser? Este es un verdadero festival ¡Mis amigos! No sé, güey ¡Uno de los mejores en la historia del festival! ¿Qué? ¡Esperen y verán! ¡No! ¡No! Lo tengo que personalizar ¡Se aproxima algo bueno! ¡Esperen y verán! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Ey! ¡Saluditos, Moisés! ¿Cómo estás? ¡Salud, mi bro! ¡Salud, mi pana! ¡Tin, tun, 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 tun! ¡Llegó, legó, 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 legó! ¡Les pido un aplauso para... ¡Gabriel! ¡Ah, sí, soy yo! ¡Dijo mi nombre! ¡Dijo mi nombre! ¡Ay, qué coche es ese, güey! ¡Maglaren! Es un McLaren, ¿no? Es un McLaren ¿Qué coche era ese? ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Gracias, David! Tengo tanto que mostrarte Cerros, desiertos, la jungla, pirámides ¡La riqueza de México! ¡Saludos, Antonio! Por cierto, tu pronunciación fue bastante buena, ¿eh? Vas mejorando Pero si pasas por el festival en algún momento Necesitarás uno de estos No prometo nada Oye, creo que esto es tuyo ¿Cómo estuvo tu vuelo? Nada mal El procedimiento fue complicado ¿Un Álvaro Romero? ¡Ay, el Supra! ¡Ay, el Supra! ¡Ay, el Supra! Si los rumores sobre lo que puedes hacer con un motor son ciertos Sé que así será ¡Ah, por cierto! ¿Recibimos la entrega? Llegaron esta mañana ¡Uh! ¡Sí! ¡Mira nada más! ¡Ay, el Supra! ¡Ay, el Supra! ¡Y el Toyota Supra, güey! ¡Tienes buen gusto! Los llevaré al taller Pero... ¿Cuál vas a sacar primero? El Supra Gente, ¿el Supra o Corvette? ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ese Supra, güey! Corvette Corvette o Supra, güey Corvette o Supra ¡Uf! 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 ¡Ese Supra! ¡Uf! ¡Ese Supra, güey! ¡Mira nomás ese trasero! ¡Vamos a sacar el Supra A dar una vuelta! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Claro! Le voy a poner Arbix A, R, B... Ok ¿Aquí va a ir nada? Aquí hay el vacío Y aquí va a ir la A ¡Uf! ¡Papá! Bro, este auto Me encanta, gente ¡Ah, pues! Llevaré tus demás autos al taller Me da un poco más de tiempo con ellos ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien suena! ¡Hola, Gabriel! ¡Sé que acabas de llegar! ¡Pero nuestra primera exhibición está lista! ¡Sólo necesitamos a nuestra superestrella! ¡Cállate, perola! ¡Está todo listo! ¡Estoy listo! ¡Estaré ahí pronto! ¡Hola a todos! ¡Aquí Scott, Tyler, y... ¡Mesarina! Acaba de llegar el Festival Horizon Y tenemos grandes planes ¡Pero... Primero, nuestra superestrella está aquí Y está en camino a nuestro nuevo evento de exhibición ¡Listo para de un año de milagro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Espero que sí! ¿Cómo? ¿De verdad me necesitan? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Grandes noticias, Preston! ¡Me tengo que ir ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ese vato! ¡Da vuelta cuando sea seguro! ¡Uf! ¡Qué coche, bro! ¡Toyota Supra! ¡Hala, hala! ¡Ese vato pasó muy rápido! Oye, veo mucho Lamborghini ¿Por qué veo mucho Lamborghini? Otro Lambo ¡Ah, no! ¡Ese es un McLaren, ¿no? Otro Lambo Unas donitas ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Cómo suena! ¡Ey! ¡Ese vato chocó! ¡Uf! ¡Cómo suena el motor, eh! ¡Uy! ¡Cómo petardea! ¡Cómo petardea el escape! Se avienta los gasesitos En 400 yardas Llegarás a tu destino ¡Qué rico coche, güey! ¡Qué coche! ¡Qué coche! Ese es un... ¡Ese es un... Otro Lambo Está muy, muy chido Ese coche, eh! ¡Wow! Muy, muy bonito ¿Cuánto cuesta un Supra? Yo actualmente tengo un Subaru Yo actualmente tengo un Subaru ¡Uh! Es el que tiene el como que... El logotipo como azul, ¿verdad? Está chido Está chido ese Los Subaru No estoy segura de lo que esté planeando Tu siguiente oponente de exhibición Dijeron que tenían unas cuantas sorpresas Además del avión de carga ¿Y ese avión qué? ¿Y ese avión? ¿Estoy jugando en la carrera contra el avión? ¿Esta vez estamos poniendo todo en esta superestrella? ¿Y ese avión qué onda? ¿Estoy jugando en la carrera contra el avión? ¡A la bestia, bro! Parece un AC-130 ese avión ¡Uf! Rico de rape ¡Hola! ¿Viste qué gráficos, güey? ¿Qué graficazos, gente? ¿Primera persona? ¿Cómo se pone en primera persona? ¿Con qué botón? Estoy jugando en una carrera contra el avión No te la puedo creer No, los anuncios Decía Guanajuato adelante Guau, qué perro ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Ha llegado en motos? ¡Vamos equipo de motocicletas! ¡Esto es una carrera, Horvenson! ¡Pilotos superestrellas contra motociclistas atrevidos! ¿A quién le van? ¡Ay, ay! ¡A la bestia, el de la moto! ¡Ese le, pecele, pecele! ¡Ese le, pecele! Tengo que aprender a hacer los derrapes A la vez el avión, güey Me impresiona mucho lo del avión Me va ganando una moto Rico derrape, rico derrape Pisa, 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 pisa Necesito agarrar el rebufo El rebufo, el rebufo Rebubina, rebubina, rebubina La regué, la regué, la regué Desde aquí Baja velocidad, baja velocidad, baja velocidad Baja velocidad Pisa a fondo Voy en último lugar, gente Qué vergüenza Necesito adelantar Veo a un piloto ¿Qué es eso? Necesito adelantar Ya, necesito adelantar, ya ¡Hala, hala! ¿Y esto, güey? ¿Qué? ¿Es un... ¿Por qué está volando el güey? ¿Por qué está volando el güey? Es la última recta Y este piloto sigue a todo lo que da Nada, güey Perdí Perdí, güey ¡Hala, por milésimas! Por milésimas No lo alcanzan a ver Hice 3 minutos con 38 segundos Con 259 milésimas Y el otro hizo lo mismo 3 minutos con 38 Con 557 milésimas Arribas en último momento Arribas en último momento Let's go ¡Qué carrera! Eso estuvo increíble Te puedes quedar con el auto Como agradecimiento De parte de Horizon ¿Ah? Me regalaron un auto Hola, Citlali Arribas en último... En último momento, güey Alá, qué bonito ¿Dónde es ahí? ¿Selva la candona o qué? Juegazo Güey, arribas en el último momento En el último momento De Ferras así Me llamaban Xbox Ignoren eso Alá, qué bonita playa Uh, mira nomás Ese Supra, papá ¡Qué rico! Todo el festival Está hablando de ti Y casi la mitad de ellos Me han mandado mensajes A mi celular Uf, qué coche Puedes encontrarme en el festival Leeremos algunos Y hablaremos sobre Lo que quieras hacer ahora Listo Gente ¿Qué opinan de los gráficos De este juego? Me vale ver ¿Digo cómo? No, 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 no No, 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 no De habilidad En cualquier automóvil Que tengas Que le estoy mandando A unos amigos en casa Voy a poner un emoji De una estrella enorme Por ti, super estrella Y... Ahora ¿Qué tal algo de Foo Fighters? En 200 metros Gira a la derecha Ojalá pudiera poner los ojos Me acaban de llegar Un par de solicitudes Ambas para pilotos talentosos ¿Les quieres echar un ojo? Yo sé pilotos talentosos Quiere fotografiar Algunas tormentas En la zona Y me pidió Que le consiguiera Un piloto Con buenas aptitudes Todo terreno Y Alejandra me pidió Un piloto Que la ayude A buscar un bocho Perdido hace tiempo Tenemos un poco de tiempo Antes del próximo Gran evento ¿A quién llamamos primero? Acá Ayudaré a Carmen Voy con Carmen Entendido Le diré a Alejandra Que puedes ayudarla Más tarde Hola Hola Mi amigo Kaylee dice Que me consiguió Un piloto Alguien que no tiene miedo De aventurarse ¿Ya has perseguido Una tormenta De arena mexicana? No Pero me parece Que estoy a punto De hacer Alá El coche Es auto-tacho Esa supra Busca el bocho Llegaste a tu destino Uy qué bonito Llegó Comenzar Individual Hacia la tormenta Busca el bocho Porque todos me dicen Que buscara el bocho No entendí Se ve genial La tormenta de arena Sí Hey Víctor Gracias por ese likecito Mi bro Te mando un gran saludo Gracias mi pana Una Rubicón Güey Uf Ojo con la Rubicón Che camionetón Güey Alá Qué buena troca Güey De la tormenta A encontrar El escenario Perfecto Alá 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 No sé A qué botón Le piqué Ahí está La desviación Hay quienes Creen Que suceden Cosas misteriosas En estas tormentas Cuenta una historia De una exploradora Que se perdió En una tormenta Y sólo Pudo hallar La salida Cuando encontró Una estatua Cerca de la costa Claro Que sólo es una leyenda Pero ¿No quieres ver Si la encontramos? Cualquier excusa Es buena Para manejar Este auto Al ojo De la tormenta La bestia Que cool Saber esto Que truquita Que truquita Papá Le tengo que tomar Una fotografía A esa estatua Ok A ver Espérame Si le voy a tomar Una fotografía Quiero que salga La camioneta También Listo Vale Así Así Tomar fotografía Vale Listo Saludos a Nier Pero Pero no se suponía Que hubiera Estatuas Como esa Por aquí Puede que La tormenta La haya Descubierto Si Debió ser eso Seguramente Le voy a mandar Estas fotos A Hayley Deberíamos salir A buscar Tesoros Pronto Te llamaré Como Tres estrellas Bro Que húble Buenas noches Gómez Marleni Como estas Saluditos Bienvenida Nuevamente Pero estas cuando Empece Empece Mi bro Estoy cuando Empece Ronald Saludito Mi bro Hola Gabriel Estamos empezando Un montón De eventos Nuevos Es momento De que salgas Y muestres Lo que una Superestrella Puede hacer Todo lo que Hagas Te dará Premios Piensa en ellos Como mini desafíos De carreras Acrobacias Exploración Y todo lo demás Si ganas Suficientes premios Podremos expandir Y lanzar El siguiente capítulo De la aventura Horizon O podemos tomar Un lanzador directo Hasta el parque Hot Wheels Para que sientas La adrenalina ¿Qué opinas? Gente ¿Qué quieres hacer primero? ¿Quieren ir a los Hot Wheels? ¿Quieren ir a los Hot Wheels Gente? ¿Quieren ir a los Hot Wheels? ¿Sí o no? ¿Ya conseguiste? ¿Te ayudaste a ser Con doble turbo 400 en el Pues no sé ¿Cuál sea este? Vamos a los Hot Wheels En 400 metros Gira bruscamente A la derecha Gira bruscamente A la derecha Ufff Que coche Vamos a los Hot Wheels Este Supra ¿Cómo saber cuál es este Supra? O sea Yo sé que es el 2021 2022 ¿No? Creo que es el 21 O 20 Creo que la máxima De este auto Es 280 Creo que es 20-20 Sí Yo también creo que es 20-20 Pero güey Es un Supra Men Ese es el MK5 Como ¿Cuánto ronda Un auto De estos Entra En 400 metros Gira a la izquierda Vuelta a la izquierda Vuelta a la izquierda Ah, ahí no me salió el derrape ¿En cuánto andará uno de estos? En 400 metros Gira a la derecha ¿Alguna vez dice cuál es? Es cierto Gira a la derecha ¡No! ¿500 millones? Nah ¿Cómo que 500 millones? Como por un millón de pesos ¿Usado? ¿O nuevo? Me imagino que usado ¿No? Buen derrape, ¿no? Ese sí estuvo bueno En 400 metros Gira a la derecha 1.5 millones Dice Leo Está carito, ¿eh? Gira a la derecha Hot Wheels Llegaste a tu destino Oh, ¿qué pasó? Horizon Presence Ah, la bestia Las pistas Hot Wheels 1 millón 440 1 millón 440 1 millón 440 Bro Dime que eso no tiene copy Por favor Uy, me da miedo que tenga copy Me da miedo, gente Hola, bestia Gente, me da miedo que tenga copy La música Discúlpenme Wow 1 millón 353 Uff, está carita Ay, no Espérame Me está pidiendo que lo instale Expansión 1 De Forza Horizon A ver, un momento Chat No, no Entonces no Eso lo dejamos Para el siguiente directo Me pide que lo instale Y ya saben Cómo son los servidores De Xbox Guarda de instalar Bueno, no pasa nada Vamos a otro mapa Carrera Lo tienes que comprar ¿Es en serio Que tengo que comprar eso? Nah ¿Cómo crees? Dice Dice Andrés Que lo tengo que comprar Hola, herbicero Que me recuerdes Eric Ríos ¿Cómo estás? Ay, feliz año No, también para ti Mi bro Muchas gracias Hermano Muchas gracias Eric Gracias mi pana Derrapa para las velocidades Bro, ayuda ¿Qué pasó, Wilson? Usado 32 Voy por el bocho Tengo que aceptar la misión Primero, ¿no? Mira un bocho Espérame Alto, alto, alto Alto, alto Alto, alto Alto, alto ¿Ese era un bocho? ¿Taxi? Es un, es un, es un bocho taxi En 400 metros Gira a la izquierda Es un bocho Es un bocho Unos arrancones Ok, bocho ¿Eh? Ahora, escálate Unos arrancones Unos arrancones Un saludito para tu mamá Alexander Claro que sí, mi bro Saluditos, saluditos Me hubieras dicho Cómo se llamaba tu mamá Y así le mandamos un saludo Con su nombre Gira a la derecha Es cierto Está ambientado en México Vale Eh, ¿de qué hablas, Wilson? ¿A la de la, la del bocho? En 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Gira una carrera contra otro Gira una carrera contra otros coches Ramón, cuídate mucho, mi hermano Un saludito para tu mamá Alexander Que se llama Diana Un saludito, un saludito Un saludito para Diana Llegaste a tu destino Carrera Tres vueltas Descargando información del evento Autos nuevos para retirar ¿Ese auto es mío? Ah, no sé qué pasó Salud, mi Alan ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿A poco ese auto es mío? Uf Lamborghini Sí, es mío ¿En serio? Ah, miren Ya tengo un Lambo Ayúdala El bocho Wilson Al rato, mi bro Uf Qué coche Uf Ni ha de correr No, no es tuyo Lo ganaste dentro del juego Bueno, sí Está cool, eh Muy bonito el Lambo Pero ¿por qué no empieza la carrera? Ya, ¿no? El centenario Eso no me dice para correr Yo no tengo un asfalt Oye, pero ¿por qué no carga? Ah, ahí va Creo que ahí va Festival Cross Country Bro Voy contra un Mustang Vamos Lo pongo en R Rapidísimo Lo pongo en R R, 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 S Lo pongo en R, R, S Largué, ¿verdad? Segundo Quedé en segundo, gente Quedé en segundo Reinicio, reinicio El meme de ti apagó ¿Cómo? ¿Cómo dices? No, ¿qué pasó? ¿Cómo dices eso? Oiga Venga 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 Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí No Ese es un Ferrari Creo Ah, yo estoy en primero Ah, yo estoy en primero Yo estoy en primero Yo estoy en primero Claro que sí, mi Alan Claro que sí, claro que sí, mi bro Claro que sí Ah, yo estoy en primero Ah, yo estoy en primero Oye, tío Pablo ¿Qué pasa? ¿What has this gone? No, hoy no Hoy no, mi pana Horizon Arcade El evento comienza en cuatro minutos Nah Vale, vamos a ver el mapa Otro circuito Da vuelta cuando sea seguro ¿Qué choque? ¿Cómo? ¿Cómo que qué choque? No, es al revés No, qué coche Hola Foney, ¿cómo estás? He terminado este streamcito ¿Cómo te fue? Cuenta, cuenta, cuenta ¿Cómo te fue? Yo estoy aquí Imaginándome que Es que Tengo este auto en la vida real Y Gozando Este Lambo ¿Cómo te fue? Cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Tío Pau Tío Pau No reviene Eso es todo Qué bueno Me da mucho gusto Me da mucho gusto Qué bueno Qué bueno Unos Valorants O qué No le da miedo Este es un letrero De viaje rápido Derribalos para obtener Descuentos en viaje rápido Derribalos todos Para obtener viaje rápido gratis Dale ¿Cuándo va a jugar Days Gone usted? Hice retos por Bills Ah, chinga Qué clase de retos Unos Valorants Y ojalá Llegaste a tu destino Pero dígame ¿Cuándo va a jugar Days Gone? Apóyase No, Ryan No digas eso No digas eso Oiga, no digas eso ¿Lluvias? ¿Cómo que lluvias? Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué se escuchó? Oigan ¿Qué se escuchó? Escuchó como una alerta ¿No? Y Ah Ah A la larga Ah, chinga ¿Está todo directo puesto? ¿Qué rollo? Me sacó de onda ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 no Fue Fue tu grito Fue tu grito Es como tenía la pestaña abierta Bueno, tenía la pestaña Ahí en el En el Chrome Pero Se puso de nuevo auto directo Al parecer ¿Qué auto me llevó? Uy El de Toretto Ah Este es como el de Toretto En la película de Farmeando puntos en el canal Sí, de hecho Estaba Farmeando puntos en el canal Porque Este es como el de Toretto Como el de En la película Uy Sí es Ay Pero no me alcanza ¿Por qué tiene una skin de Minecraft ese pana? No No tengo dinero El grito El grito Festival Horizon México Festival Horizon México Va No Están muy caros Yo tengo 50 Y ese costaba 130 No me alcanza Justin Saluditos ¿Cómo estás? Bienvenido mi bro ¿Hasta qué hora estarás? Acabo de llegar De hecho Ya llevo dos horas y veinte Ya no tardo en irme Yo creo que me juego Una carrera más Y me voy Junta más dinero Para que te compren los carros Sí, pero Tan caros Tengo que hacer más carreras Déjame jugar una carrera más Y ya nos vamos Horizon Arcade No No Eh Sendero en el desierto ¿Es una misión? Supongo ¿No? Que hagas la ruleta ¿Cuál ruleta? ¿De qué hablan? Y la del bocho Espérame, espérame, espérame ¿Cuál es la del bocho? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la del bocho? Veo que muchos me están pidiendo La del bocho ¿Pero cómo se hacía? Puerta inicial de traer blazer No 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 ¿Dónde está la del bocho? Un saludito Un saludito Manuel Le falta pal bocho Bueno Vamos a hacer una última misión Entonces Esta Minecraft 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 Si he jugado Pero soy muy Mmm Sé muy poco de Minecraft Solamente es lo básico O sea Fíjate Que hasta Ni skin tenía Ni skin tenía Le tuve que hiciera Una persona Que me hiciera Una skin de Minecraft Porque Fui al evento De la Kim Imagínate Estaba en el evento De la Kim Imagínate que estuviera Con una skin Por default Que voy a decir La gente En 400 metros Gira a la derecha El modo PvP Minecraft Está chido No Pero soy malísimo Men Malísimo Para Minecraft Si soy malo Y para otros juegos También ¿Qué pasa si chocas? Pues el auto Se hace Copies Ahí la llevas En el Minecraft Mira El primer día Que estuvimos En el Minecraft Con el Akim En el evento De Akim ¿Quieren que les cuente Una anécdota? Les voy a contar Una anécdota Estefanía Estefanía Más bien Fanny Fíjense Cómo es el mundo Tan pequeño ¿Vale? Les voy a contar Cuando Akim Me invitó A su evento De Minecraft El primer día Espérame Que estoy Un poco En esto Este Cuando Chismesito Chismesito Cómo conocí A Fanny De hecho Es que yo A Fanny La conozco En la vida Real Pero Ahí les va Cuando Fue El 24 De diciembre Si fue El 24 Si fue El 24 Perdón El 24 De diciembre Me invitaron A una cena Con unos amigos Y ahí Conocí A Fanny Y ya Pues me dijo Que también Era streamer Y todo eso ¿No? Entonces Fanny Se quedó aquí Como por Dos semanas Y como Ella no conocía Guadalajara Y yo tampoco Salimos con Con Otra chica Que se llama Abril Y estábamos saliendo Los tres Hacía conocer la ciudad Pero Yo sentía Que A Fanny Ya la había conocido De algún lado Como que Su voz Se me hacía conocida Entonces Perdón Las caras de choco Entonces Pasaron un par de días Y yo sentía Como que Ya había platicado Con ella Y mi moderador No mames Que carrera tan corta Como el pito Del mod Este Como el pito Del mod Pinche carrera Toda corta Este Pues eso ¿No? Yo sentía Como que ya había Platicado con ella Y Y Y me puse Hacer memoria Porque en su Instagram El nombre De su Instagram Se me hacía También como que Familiar Como que ya Lo había visto Antes Entonces Entonces Me puse a hacer Memoria Y se me vino A la mente El evento De Minecraft En el que me Invitó a Kim Y me puse Y me puse a buscar En el primer En el primer día Del evento De la Kim Trataba de cruzar Unos Este Como que unos Puentes Y unas partes Del mapa Y así Y todos Íbamos todos juntos Todos los streamers Eran como Ciento y algo De streamers No me acuerdo No me acuerdo Entonces Yo recuerdo Que me quedé hasta atrás Porque no sé De Minecraft No sé mucho De Minecraft Y pues ya Todos iban bien adelante Y yo me quedé hasta atrás Y luego Recuerdo que me encontré A Fanny Que venía atrás Y venía gritando También Y ya le digo Ya me acuerdo Que le dije Algo así como De que Me quedé hasta atrás Soy nuevo En Minecraft No sé jugar Y luego ya Ya nos fuimos Así como que Los dos juntos De hecho El Andrés Se debe acordar Andrés Acuérdate wey El moderador Se debe acordar O sea Muchos No se acuerdan Porque Algunos lo vieron En el directo Pues Porque ese día Si no traía Tanto público Para así decir Pero Andrés Si se tiene que acordar Porque Andrés Acuérdate que yo le dije A Fanny en un momento Oye dame todas tus cosas Y Fanny se quedó así Como de que ¿Cómo? ¿Cómo? Y empezó así Entonces Es ella Andrés Y fíjate Cómo son las cosas Después Un mes después La conocí en la vida real Pero Fíjate Qué pequeño es el mundo Eh Qué pequeño es el mundo Ya había interactuado Con ella antes Estefanny Te carrió mi bro Sí Sí La neta Ella sí le mueve Al Minecraft Yo no No mames Es ella Sí Es ella Entonces Es como de que Ala Qué pequeño es el mundo Y luego Cuando yo le conté A Fanny Fanny se quedó así Como de que Ah Eras tú Y yo sí Es la que casi La mataban los zombies Déjame ver Si puedo Si puedo A ver Si puedo encontrar Ese directo Dame un momento Déjame ver Si puedo reaccionar A mi propio directo No faltaría Además que me dijeran No No puedes hacer eso A ver Dejen Dejen Les busco la parte Les voy a buscar la parte Es más Lo voy a poner en directo Lo voy a poner en directo A ver Debe estar por aquí Les voy a enseñar Cuál fue la primera interacción Que tuvimos Pero yo hago streams En el mora Ah Exactamente Sí muchachos Ella hace streams En la morada Por si Quieren ir a darle apoyo Está como Estefania Semar De hecho Ayer les estaba comentando Fanny Que tú dibujas Muy chingón Ayer en el directo De ayer al final De hecho A lo mejor Y tú te fuiste al directo Pero al final del directo Yo les estaba mencionando Que Quiero hacer unos stickers Contigo Que tú me hagas unos stickers Porque dibujas muy chido La verdad A ver Debe estar por aquí Creo que lo encontré Sí, es este A ver Arbix del pasado Es más adelante Perdón Ahí está Aquí está Les dije Les dije Les dije Aquí está Esta Fue la La primera interacción Que tuvimos No, Moisés No diga marcas Aquí No diga marcas Moisés No diga marcas Por favor Mejor diga Morado O Sí, morado Pues es la única Que ya hay Fíjense A ver Déjame ver Si puedo encontrar El momento exacto No puedo comer Ah Güey Yo iba súper Súper Güey Fíjate O sea Traía huesos En mi inventario Traía huesos En mi inventario O sea No sé jugar a esto La neta Ándale Ahí Así mero Así como está En el comentario Fijado Muchachos En el comentario Fijado Así se tiene En el morado No, no, no ¿Cómo que en el naranja Güey? No, eh Respeten Respeten Ahí va Nexus Ah, sí, es cierto Ahí va el Nexus Tuve interacción Con el Nexus HD También Wow A ver Fíjense Traía huesos Güey Están muriendo Mucho ¿Dónde es? ¿Dónde es? Creo que es ¡Es aquí! ¿Quién es ese? Ahí dije yo ¿Quién es ese? Creo que es por aquí Ya me perdí Yo también ¿Dijo la cagué? Creo que es por aquí Ya me perdí Yo también Ah, no, dijo Apenas llegué No sé Han muerto muchos A la madre Creo que es por aquí A ver, vamos Están muriendo muchos Ay, no veo No veo La cagué Hay una parte Donde hacemos Lo de los puentes ¿No? Eh, para picar No manches No dejaba de morir Hay que hacer un puente Ja, ja, lol Bien perdidos La verdad es que sí Yo estaba súper perdido Yo me quedé hasta atrás Saludos, Kirito Se está cayendo mucha gente Mira Se están cayendo A ver, ¿dónde hacemos el puente? Creo que es más adelante Hay que avanzar un poquito más Ah, aquí empezamos el puente Mira Íbamos súper C*** Chingos de mierda No puedes empujar, eh ¿Y eso cuándo fue? Tiene como Un mes, ¿no? Ya Hace un poco Para otro lado Porque yo traigo Para poner yo A ver, déjalo solo Al menos Uno y uno Uno y uno Y vamos bien Pero bien C*** 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 Ah, salud Moisés Oh, y listo Let's go Que me da un chingo Un chingo de nervios Porque pues nunca he jugado esto Tengo noción Porque he visto videos Pero Así que estoy No, no Ahorita que Dijeron de que Uy, que tienes que hacer Diez crafteos Yo miraba que en el chat ponían Ya, me falta uno Yo apenas me había Hago un hacha Ah, sí, cierto Es cierto Es cierto, es cierto Eso En la primera prueba Tenías que hacer Diez crafteos Ándale Efectivamente Haz de cuenta que Fanny es como Mi hermanita Básicamente Fanny es mi hermanita Había una prueba En En el En el evento Que era Hacer Diez crafteos Para Que te dieran Como que Algo, ¿no? Así como de que Ah, hiciste los diez crafteos Te vamos a regalar No sé Una espada de diamante Super chata O algo así Y eran crafteos Super raros O sea No sé No sé cómo decirlo Pero Había gente que Pasaron seis minutos Y ah, ya me falta un crafteo Y yo apenas Me estaba haciendo Una hacha, gente Yo apenas Me estaba haciendo Una hacha Oye, ¿los crafteos Eran por equipo O eran individuales? Creo que eran por equipo Porque imagínate Yo también decía Que era por equipo Porque, oye Imagínate media hora Para hacer diez cosas ¿Sí? Oh Quiero encontrar La parte donde Nos encontramos A los rinosaurantes No, no hay pvp Este güey se quedó Quieto Uy, un hacha Aquí ¿Dónde era? Ah, es aquí 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 Que se caigan Que se caigan Sí Espera ¿Viene para acá? ¿Viene para acá uno? ¡Tira! ¡No mames no! ¡Sube! 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 ¡No! ¡Fanny! ¡No! ¡Mierda! A ver ¡Uno! ¡Sube! 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 Agarra Agarra una altura Agarra altura Agarra altura Agarra altura Agarra altura Sí, la verdad es que sí En el segundo día A mí morí por la primera zona Morí por la primera zona ¡Agarra altura! ¡No! ¡Ay! Te fuiste corriendo Yo, yo la neta Yo me subí Yo agarra altura Agarra altura Agarra altura Agarra altura Agarra altura Y se fue Yo me caí arriba Reaccionando a Arvix Efectivamente Y ahí le perdí el rastro ¡Oh! ¡Ey! ¡Li para! Gracias por esas 10 Te mando un saludo mi bro Muchas gracias Por esas 10 ¡No! Y la ofanilla abajo Peleando Venja Gracias por el ayudo Le ayudo Le ayudo Y la ofanilla abajo Y yo arriba ¡Salud Marleni! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿En qué acabó ese evento? En el segundo día No sé ni cómo estoy sobreviviendo Hubo una batalla Entre todos los streamers Y la neta El que ganó ¡Wow! ¿Ya? No recuerdo Creo que más adelante La... Porque no es que... Ahí me la encontré Hay que conseguir más No hay que morir Sí, sí No, yo agarré altura Te dije que agarré A las alturas Es que no pude ver Consigue de estos Porque no vaya a ser Que encontremos más Y así nomás agarramos altura Y ya desde arriba Yo agarrando altura Como en el Fortnite Y luego nos encontramos Con esta cosa Un dragón gigante Que lanzó ¡No, mamá! La neta El primer día Estuvo muy bueno El primer día Estuvo muy, muy padre ¿Cómo se arruinó eso? El primer día Estuvo de lujo De lujo Y al segundo día Yo no sabía nada que hacer No sabía que hacer Más bien dicho Tía Paola Estefanía Hace un sticker Del Tía Paola De Jan Fría Diciendo Tía Paola Pero sí Sí quiero Que Fanny Me haga unos stickers Porque la neta Se la rifa Con los dibujos Se la rifa Continuar Dibuja memes Ella dibuja memes Y le quedan muy bien Se rifa Dicen Te sigo Te comparto La primera José Gracias por ese like Sí que se rife Porque ni los cambias Es que sí Ya había dicho Que iba a cambiar Los stickers Del canal Pero Hubo ahí Unos percances Entonces No los cambié Al final Ah Tía Paola Ya que Camilo Dijo Una Ah Ya Eso se olvidó Pero sí Le voy a decir Que se rife Unos stickers Le voy a pagar Le voy a pagar bien Si vi que dibujo Un perro Ah Pues de hecho Ayer Sí fue ayer ¿No? Ayer estaba dibujando El perrito Es el Pues el perrito Famoso pues Atilín ¿Dónde está Atilín? No Atilín Todavía no lo vamos a rescatar Bueno ¿A qué hora Nos vamos a dormir? Pues Más tarde Porque ahorita Voy a echar unos Valorant Sí me metí a su directo Sí Estaba rifando Con los Con el Con el perrillo ¿De qué quieren Los stickers Banda? Pues No sé Tengo que pensar La neta Me falla un poco La creatividad En ese A la hora Que tú quieras Arbix ¿Qué? Ya van dos años Cambiando stickers Y nada Ey Ey No sean así Ya Ya Le voy a decir A Fanny Que Que me haga unos stickers Ya para cambiarlos Los clips De la Ah Señora Tápese No No No, 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 no No, 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 no manches No Voy a Voy a reunir un par de ideas Y ya que Ya le digo Tan cuera Sí, 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 sí Pero por eso no lo puedo mostrar Lo que hago A veces Para que No acercarme a ella Y que se vea eso Pues hago de que Así Y luego Hago esto Y luego ¿Cómo se le hacía? A ver, espérame Bueno Tengo flechas de fuego, le lanzo la flecha de fuego Desde lejos para que no se vea pues Ah, pero acá también sale bien Mira, es que Aquí está chido porque, mira Aquí los stickers se ven más grandes, fíjate Yo que tengo el del gato, ese es mi sticker favorito El del gato Y aquí se ven más grandes, entonces Aquí puedes apreciarlos un poquito más De hecho también tengo el del perrito, mira Tengo el del perrito, pero Donde hice, te quiero mucho Kar98, la Kar98 Era un arma del Warzone, que era como que Mi arma favorita ¿De qué se trata ese juego? De sobrevivir eres un Náufrago, básicamente El perrito enojado Ay, no No puedo mostrar eso ¿Qué otros stickers tengo? Tengo al DaBaby también Ay, es que la neta Si ya son bien antiguos esos stickers Banda, si ya la neta hay que cambiarlos El de ando agarrando Eh, le ando agarrando la onda Es que son los primeros streams de Facebook que veo Sí, este Pero haz de cuenta que tú no puedes poner los emotes Porque no eres suscriptora Pero Pero sí, ya están muy antiguos esos stickers La neta sí hay que cambiarlos Son de Warzone Y yo ya ni juego Warzone De lo que te has perdido Y sí, eh Aquí han pasado muchas cosas Muchas cosas Ay, señora Ya váyase Por favor Deje de estar chingando ¿Por qué no puedo Como que encender la flecha? No me acuerdo por qué no Ahorita se agarró Pero bueno Pero bueno Ay, no, 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 no Ya, ya es hora de irnos Prende la fogata No, ya, ya me voy Ya me voy Porque sí quiero echar unos Valorants Antes de dormir Un perro de Culiacán Eh Pues nada Creo que sería todo Por el día de hoy Este Ay, güey Le voy a armar a su micrófono Suerte en el Valorant Me va a venir bien a esa suerte Porque últimamente he estado jugando De la chinga Pero bueno Chat, voy a mandar saluditos A la gente que se quedó hasta el final La racita que quiera un saludito Ya saben Solamente díganlo Y les mando su saludo Antes de irnos Vine tarde Sí, algo Y aparte ya es un poco tarde también Oli Oli, Fanny Saluditos para Fanny Saluditos para Pax Saluditos para David Saluditos para Me llaman el 0 ¿Qué? Me llaman el 0 988 0 novias Y Ay, se me fue el documentario Es que mira Ya empezaron todos a escribir Pero bueno Saluditos para Fanny Para el Pax Saluditos para Obed Saluditos para Raimundo Para Loaiza Para también para Yael Para Eduardo Para Marvin Muchas gracias mi Eduardo Gutiérrez Por estar aquí una vez más conmigo Marvin Nicole Wilson Dylan también Arom Obed Torres Moisés David Wilson Chochón Loaiza también Gracias Guillermo Muchísimas gracias Isaac de Jesús Muchas gracias Nos vemos mañana Tú el que tiene el logotipo De las chivas Pero tienes un nombre raro ¿Quién más? El buen Luis Muchas gracias mi Luis Por estar aquí Gustavo Núñez Dylan Juan Carlos Otero También muchas gracias El Julio GL Anderson Pérez También muchísimas gracias Moisés David Erick Ríos Muchas gracias Ángel Ríos Antonio Caceres También muchas gracias Ojalá te acarrean Arbex Ojalá 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 Sí Erick Ríos También muchas gracias Moisés MT También muchas gracias Andrew Lozano Pedro Gómez Arvin Muchas gracias Luis HP Ángel Hernández El buen Rey Águila Muchas gracias Dice Hasta mañana Arbex Me cenaré Una sopa Nisil Dale provechito Alan García Muchas gracias Manuelito Martínez Gracias tío Paolo Tío Paola Matías Ponce Muchas gracias Yasmín Vélez Muchas gracias Soy zurdito También muchas gracias A Macaj A Macaj Alan García Alan García Los quiero Los quiero mucho Los quiero mucho Gracias por haber estado Aquí conmigo Una vez más Y pues nada Nos vemos el día De mañana Jugarás disco No Mañana toca Metro Exodus Mañana toca Metro Exodus ¿A qué hora aprenderás A qué hora aprenderás mañana Entre 7 y 8 Entre 7 y 8 Ese es como que Como que mi horario Más o menos Yasmín Vélez Ángel Hernández También David Cruz Muchas gracias A toda la gente Que está por acá Muchachos Descansen Buenas noches Los quiero mucho Y pues bueno Duerman bien Y sueñen bonito Así que Pues nada Los veo mañana Bye bye Chao Adiós Adiós